El sonido del viento Un coloso vacío Un bello atardecer Puertas cerradas Escaleras sin pasos Un estacionamiento sin autos Sin cajuelas o sin tortas ni tacos La güera y la pelirroja que siguen chambeando Grandes cantidades de hielo siendo plantados por sus eternas parejas Las chelas Decenas de inesperados invitados Accesos solitarios Desinfectantes de oquis Guardianes de soledad Un solo tigre La 5A bien cuidada Algunos que no supieron de las puertas cerradas Guardianes de la ley sin tener quien cuidar Un metro que no es amarillo Par de motociclistas Y Diego Reyes que llega Y también algunos aficionados que tras largo viaje Se van a quedar con las ganas de ver el Tigres vs Bravos Venimos de Ciudad Juárez 16 horas de camino En camión 56 personas Y pues el estadio a puerta cerrada Invertimos yo creo como 5 mil pesos por persona O 6 mil pesos por persona Pues mira como medida preventiva está bien Pero nos deberían de haber avisado Porque mucha gente venimos de diferentes partes de la república Y ya hicimos el gasto Y entonces Ahora que hacemos Pues como somos de la Ciudad de México Está muy difícil conseguir el boleto Nos salió casi 600 pesos general Cada uno Cuatro Todo esto a las afueras del universitario Y para poder entrar A tomar las debidas precauciones Bueno aquí en la entrada del estadio universitario Los representantes de los medios de comunicación Tenemos que ser sometidos a un chequeo médico Que consta de ¿Cuántas pruebas? Ok correcto Vamos a ver como es lo que hace 36 grados centígrados Entremos al vacío Solitario Y silencioso Coloso de Sanico Atravesando túneles Subiendo escaleras Contemplando el horizonte E ingresando Hasta las entrañas Para ver El cielo aureazul Encontramos butacas sin dueño Banderas sin portador Zona de visitantes sin visitantes Asientos sin la mejor afición Salen los gladiadores Y comienza la acción El primer gol de Juárez Provoca que alguien grite Gol Y siguieron cayendo los pepinillos Pero el partido acabó En medio de empujones Miradas amenazantes Retos Aunque al final Nada sucedió Con imágenes de Ernesto Miranda Alejandro Aguirre Azteca Deportes